hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris en un capítulo más de cabrita craft creo que estamos en el séptimo capítulo si no me equivoco y como ven pues ya le estaba adelantando un poquito aquí al granero y vamos a continuar de inmediato cabritas como les dije pues quería ponerle aquí un para que entre bastante luz para que no esté tan oscuro pues le puse lo que es cristal le puse vidrio yo tenía bastante arena de lo que pues toda esta zona que había una montaña de arena pues saqué y me quedó bastante arena la puse a cocinar y ya pues puse la cristal de arriba pero no 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 terminé para que vean también un poquito lo que es construcción en el capítulo de hoy así que vamos a ver con lo que estaba adelantando un poquito aquí también miren cómo quedó las cristaleras en esa forma no sé aquí también quiero hacer y lo vamos a continuar de hecho aquí también quiero hacer unas ventanas para que esté clarito no para que haya bastante luz en el interior a ver tengo cristal de hecho ya no tengo cristal se me acabó porque lo que vamos a hacer es vamos a poner a cocinar cristal aquí tengo arena lo que quiera así que vamos a poner cristal tengo papitas que puse a cocinar o que vamos a meter la arena y perfecto vamos a dejar que se haga el cristal mientras tanto nosotros aquí también les voy a comentar vamos a ver para adentro yo creo que queda bastante porque se ve impetuosa está este grande estuve también puse un poquito de vallas puse el piso aquí acomodé pero aquí escucho un zombie pase las vacas que tenía por el cuartito esa media agüita que tengo y hay donde duermo pues ya les pase aquí puse un poquito de iluminación tapé todo lo que era el techo y dejé esta zona también así para que también aquí va a ir cristal para que entre la luz solar así que necesitamos bastante cristal esta zona de ahí no sé si dejarla así porque aquí no tenemos nada o sea de hecho no no se va a ver nada escucho un zombie yo no sé pero bueno aquí va el cristal en esta zona de acá también va el cristal y lo que voy a hacer es terminar de hacer ya hoy sí lo que sería nuestro nuestro establo ir a ver lo que serían ovejas chanchos lo que sea que nos haga falta y yo creo que a ver cristal no tengo vamos a ver yo creo que acá en la casa dejé cristal igual cocinando no recuerdo cabritas y estoy muy muy ya si se perdieron el capítulo anterior a que una les voy a dejar una anotación en pantalla para que con un solo clic pues ustedes puedan ir a ver el capítulo interior como empezó esa nuestro establo para nuestros animales pues se perdieron ahí basta vamos a ver en el horno de hecho si miren tengo vidrio perfecto yo sabía que dejé cocinando porque no quería estar media hora en esto ya no tengo más perfecto vamos a continuar cabritas que el día de hoy vamos a darle con toda la construcción quiero ir a ver mis mis animalitos perdón mierda no sé hablar y lo que quiero hacer es de inmediato ya dejar eso listo dejar eso listo para continuar próximos capítulos irnos a explorar comenzar a recolectar lo que serían las cosas para nuestra casa cositas de decoración etcétera etcétera pero la granja lo que en sí lo que es la granja cultivos y el establo para los animales animales ya lo quiero tener hay mierda siempre me cogí por cuando voy a grabar la granja para los animales y el establo ya pero quiero dejarlo listo en este capítulo de ser posible adelante muchas cositas a ver qué estoy haciendo aquí yo pendejo paquete subes aquí adelante hay muchas cositas para no perder el tiempo sinceramente a ver vamos a poner aquí aquí para que los animalitos tengan pues un lugar muy muy cool se ve muy bien me gusta me gusta cómo queda de hecho yo creo que puedo tinturar esto creo que a ver a ver a ver a ver a ver a ver yo tengo yo tengo en uno de los baúles cómo se tintura el vídeo qué color yo creo que negro quedaría excelente pero para no tengo tinta negra creo yo creo yo creo yo que no tengo tinta negra a ver vamos 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 a ver en este baúl tengo un poco de cosas ojo de araña y con cuál se tintura voy a hacer solamente una prueba voy a hacer una pequeña prueba mesa de crafteo donde está acá no estoy seguro pero creo que se hace así no pendejo primero esto aquí si tinta azul clara perfecto y para tintar el vídeo sí verdad no al revés no cómo hago para simplemente acá bueno en los comentarios que ahorita es como quiero obtener a ver mi bea quiero obtener lo que sería tinte negro no sé creo que dan los pulpos a la tengo que comer 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 me van a matar por pendejo hoy no vamos a dormir hoy vamos a hacer construcción vamos a darle con todo a la mierda pero ya es poner tengo que iluminar más todo esto porque me están ven acá ven acá ven acá tengo que iluminar de momento lo voy a iluminar así todo feo y atrás cámaras pues lo hacemos más bonito 20 20 20 20 20 20 20 porque si no me van a estar aquí respondiendo pues los zombies creepers creepers son los que más miedo me da de verdad que sí porque me destruyen todo y me cago me cago vamos a poner esto por aquí miren uno de estos por ejemplo por ejemplo no 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 sufro con los creepers a la mierda ok 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 me gustaría que en los comentarios cabritas me me pongan yo creo que es con tinta negra que le dan los calamares estos me gustaría poner todo esto lo que es de vidrio oscuro negro cristal negro todo esto pero esto si lo vamos a hacer a ver cómo subo aquí a ver cómo subimos aquí tengo escaleras no tengo escaleras vamos a hacer unas escaleras para subir y también voy a hacer lo que sería o hacemos gradas de una vez no 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 vamos a hacer simplemente unas escaleras las escaleras cómo se hace oh dios las escaleras cómo se hacen buena pregunta no 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 yo creo que lo voy a hacer de gradas las gradas son así verdad sí señor sí señor perfecto ay no no tú quítate ok necesitamos unas cuantas graditas por aquí para poder subir perfecto y que también nos van a servir que más necesito a ver de una vez el cristal lo tengo perfecto nada más nada más vamos a hacer unas escaleras para subir al lo que sería la segunda planta de nuestro establo a ver cómo haríamos esto de momento yo creo que a ver de momento vamos a terminar esto vamos por partes yo sé que me fue a ver a veces me pongo muy nervioso la verdad es que me pongo nervioso y no hago bien las cosas pero vamos a terminar de hacer esto primero perfecto perfecto que me faltó madera y me tocó ir a ver y todo esto tres cámaras cabritas para que no se les haya pesado a ustedes porque como no soy tan rápido haciendo las cosas y construyendo si lo haría así créanme que me demoraría eternidades en terminar simple esas cosas muy simples que otras personas yo sé que lo pueden hacer muy rápido pero como yo soy un noob tienen que entender y comprender que soy muy pendejo a veces nuestra espalda perfecto esto está quedando hermoso este establo para los animales la verdad que me está gustando como me está quedando perfecto hoy tengo que hacer esto también pero primero quiero poner cristales en toda esta parte así que como vamos a miren el creeper vamos a iluminar esto por aquí de momento así tal cual para solamente para a ver de hecho esto ponga ahí donde puse perfecto tengo que hacer bastantes cosas entró el pendejo ven acá ven acá ven acá ven acá se me va a acabar mi espada se me va a acabar mi espada ven acá ven acá no 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 corre 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 dios mío dios mío dios mío ayúdame 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 no 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 explotes no explotes perfecto 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 ok vamos a poner el cristal vamos a poner el cristal para que no puedan entrar estos pendejos y me dejen trabajar en paz me gustaría me encantaría poner cristal negro pero yo creo que es con la tita que te dan los pulpos sin más ok creo que es con esa pero no sé cómo poner color al cristal esa es la pendejada aquí vamos a poner ay cómo le hago cómo le hago de momento voy a poner esto solamente de momento hasta terminar no de hecho no no vamos a hacer bien las cosas ok aquí vamos a subir al segundo pit perfecto así así ok vamos a poner aquí no hay nada perfecto vamos a terminar de poner cristal aquí porque hoy quiero terminar esto me encantaría si sería posible tener mis animalitos ya listos el establo de ellos la granja pues totalmente terminada ya hicimos los cultivos en capítulos anteriores minamos conseguimos bastantes cositas y ahora quiero ya tener este magnífico establo para mis animales quiero tener caballitos muchos animales muchos animales los importantes para poder sobrevivir ay no quiero desperdiciar porque no esto no es que sobre esto no es como como la madera que puedes volver a recoger a ver esto sería aquí esto aquí esto a ver esto aquí esto aquí y vamos a bajar si ya es momento no 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 vamos a bajar nos falta este ventanal que también es un ventanal inmenso tengo miedo a ver vamos a hacer esto así espero que no me venga ningún creeper señor por favor por favor por favor oh shit ok ok a ver no no puedo no puedo no puedo hacerlo así mierda a ver a ver a ver a ver es que esto es lo que no me gusta no queda de otra no queda de otra quieres entrar no puta araña de mierda entra si puedes ju 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 entra si puedes ok hemos hecho esto tenemos ya protegida esta zona y vamos a tapar este ventanal aquí pero ya no tengo más verdad así que tengo que ir por más mierda a ver vamos a ver vamos a ver cogemos experiencia tengo 20 de a la mierda 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 vente acá vente acá vente acá vente acá uy pa atrás pa atrás pa atrás pa atrás listo perfecto ok 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 vamos a ver si ya se están terminando de ser lo que sería las el vidrio que dejé cocinando dejé cocinando dejé cocinando o ya no tengo no si si dejé cocinando perfecto perfecto cabritas muy bien muy bien muy bien tengo que avanzar rápidamente porque si no me demoro mucho que se viene neblina o que mierda que les pasa aquí esto ya está terminado así que vamos a terminar solamente este ventanal de acá arriba ay dios mío quiero hacer unas escaleras bonitas ok vamos a poner esto aquí 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 perfecto nada por aquí perfecto todo todo despejado a ver esto sería así a ver a ver a ver vamos a hacer así así no 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 estoy haciéndolo mal porque después de hecho sí perfecto 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 me va a tocar quebrar uno sin más para poder hacer bien las cosas perfecto perfecto y perfecto dime que lo puedo poner mierda dime que lo puedo poner aunque sea saltando perfecto no a ver vamos a cerrar esto cómo voy a salir de aquí no lo sé perfecto ok cabrita ya está amaneciendo me gusta me gusta me gusta acá no sé si miren qué bonito se ve con los shaders las sombras acá no voy a hacer ventanales más que ese ahora las escaleras para poder subir a esta zona yo creo que la vamos a hacer aquí sin más escaleras muy sencillas muy simples a la mierda ok ok y sería con las graditas estas que yo hice verdad dónde están dónde están mis escaleras mis gradas aquí están perfecto sería a ver sería esto así sería esto así esto así no este no ay mierda ok ok y esto así perfecto ok perfecto ahora vamos a retirar este bloque estos dos bloques de hecho yo creo que queda bien ahí oh shit me faltó una no pasa nada no pasa nada perfecto sí señor me gusta me gusta me gusta y en esta parte pues daríamos lo que sería no sé algo arriba arriba vamos a hacer algo ideas quiero escuchar ideas que ahorita vamos a hacer las puertas que me faltan y las vallas a ver vamos a retirar esto que ya está quedó muy bonito no me digan que no no me digan que no se ve muy chingón mis vaquitas perfecto vamos 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 tenemos que hacer rápidamente las cosas sin perder el tiempo aquí vamos a craftear lo que serían las vallas a ver necesito palos 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 palo 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 bonito palo eh no de hecho están muchos palos con esto yo creo que es suficiente no necesito más no no palos necesito bastante porque las vallas se hacen con esto perfecto ok vamos a hacer esto aquí esto aquí esto aquí esto oh dios así más palitos así así ay y así perfecto treinta y dos yo creo que tenía más vallas sí señor aquí tengo yo haciendo vallas tengo una puerta 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 también tengo que hacer cuántas puertas son una dos tres puertas creo que necesito tengo una tendría que hacer dos más ok cabritas palos las puertas se hacen así vamos a hacer por si acaso tres puertas ok y aquí iría madera sí señor perfecto 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 muy bien tenemos las puertas vámonos corre pendejo y ya tenemos casi casi que listo qué bonito se ve no me digan que no vamos a decorar hoy día va a quedar esto chingón así se me demora un poquito más a ver aquí por ejemplo una puertita tengo tanta pendejada aquí tanta basura a ver puertas las vallas donde las tengo por acá vamos a pegar esto por acá pero aquí de momento puertita sí señor entonces por ejemplo ahí irían las vacas cerdos y pollos y voy a dejar dos para hacer solo de ovejas porque las pienso tinturar o sea no es tinturar pendejo a ver bueno que me hago bolas y vamos ya lo que quiero es avanzar rápido a ver iría la división tal que por aquí ¿verdad? así entonces vamos vamos venga 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 ay oh dios como odio es que no se ven los bloques con el con los shaders no ves la como las linitas de los bloques entonces complica pero no pasa nada no pasa nada cabritas la otra iría aquí ¿verdad? ¿sí? sí señor sí señor sí señor no esto va a ser de ovejas así que no va a tener división pendejo ah no si las vamos no sí 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 tiene que tener división porque necesito lana azul de varios colores así que sí va a tener división entonces vendría esto por aquí así perfecto una más y aquí vendría la puertita perfecto sí señor aquí vendría la puertita y vayas acá ok ok y ok sí señor aunque de hecho ay es que esto no me gusta como queda para subir no me gusta como queda no me gusta que las cosas se vean así miren lo que vamos a hacer cabritas vamos a volarnos quiero que sean escaleras dobles y voy a necesitar quitar este quitar este quitar este quitar este y este sí señor tenemos las graditas entonces vamos a ir poniendo aquí aquí no puse mal puse mal de hecho he estado aprendiendo unos truquitos para poner lo que es las escaleras y se ve increíble perfecto ahí me gusta ahí está mucho mejor y de momento vamos a tapar para que no se vea esto feo con esta madera cristales tenemos a ver vamos a tapar así de momento esto es de momento tal vez aquí ponga cofres no sé que ponga aquí más adelante pero si tienen ideas como les digo y para que no se vea deforme mantenga un poquito lo que es la simetría aunque de hecho la debía haber puesto para allá pero bueno si es que no me gusta la cambio pero ya está hecho las escaleras tenemos puertas tenemos esto vamos a traer lo que serían ah miren miren lo que aprendí esto realmente se ve muy bien les va a gustar eh les va a gustar miren que ahorita he estado investigando no creo que me quedo aquí vamos a hacer las cosas muy bien sí señor pero necesito yo creo que voy a necesitar más madera de esta miren cómo se ve esto van a ver el efecto que le da es increíble a ver como que no se nota mucho eh pero aquí miren se ve muy bonito a mí me gusta cómo se ve cómo queda no sé es como que distinto vamos a hacer más de esas para que vean cómo va terminando cuánto voy de 19 minutos tengo tiempo tengo tiempo tengo tiempo vamos vamos rápido 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 picuritas vamos a craftear más escaleras madera 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 mad Díganme si no les gusta cómo está quedando. Esto está quedando increíble. Increíble. Aunque no. Miren, de hecho, esto está mal. Estoy haciendo las cosas mal, cabritas. Les pido mil disculpas. Esto está muy mal hecho. Ustedes me dirán por qué. Porque esto va al revés. Esto va así. ¿Verdad? Esto va así. Exactamente. Así es como va esto. Díganme que no les gusta. El pendejo que ponga dislike por eso. Voy a la casa y le cojo. Y le aplasto los gumaros. Los huevitos chiquititos que debe tener. A huevo. Miren que da hermoso. A mí me encanta. A mí me gusta. Sí señor. Sí señor. En la noche yo creo que se va a ver mucho mejor. A ver, ¿qué nos falta? Tenemos vallas. Tenemos esto. Vamos a hacer lo que sería. ¿Qué les parece si les damos? Todo alrededor. Ventanal aquí. No sé si hacer, eh. Ventanal aquí. No sé si hacerlo. Porque de momento. A la mierda. De momento está. Yo creo que bonito. Está bien. Está inmenso esto. Me gusta. A mí me gusta. Oh. Tengo una idea. Tengo una idea. Van a ver, van a ver, van a ver cabritas. Esto tiene que quedar espectacular. Como que los animalitos no se merecen algo bonito, eh. Como que no. Como que no. Perfecto. Por aquí. Y por aquí. Sí señor. Le da como que profundidad. Me gusta. A mí me gusta. De estas cositas es lo que van a ver un poquito en lo que sería nuestra casa, eh. Estas cositas van a ver. Este tipo de decoraciones y muchas cosas más van a ver en nuestra casa. Y van a quedarse con la boca abierta. Sí señor. Dicho esto cabritas. Ahora sí nos vamos en busca de los animales. A ver. Vamos a coger esto. Queda perfecto. Queda excelente. A mí sí me gustó. Ok. Ahora sí me voy a ver. Necesito chanchos, ovejas. Así que necesito llevar trigo y zanahorias, ¿verdad? Sí. Trigo y zanahorias. Vamos a dejar lo que no nos sirve aquí de momento. Y nos vamos en busca de los animalitos. Que es importante. A ver. Tenemos 10 de trigo. Yo creo que es suficiente. A ver. De momento voy a dejar esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Ta, ta, ta. Y zanahoria. Necesito. Yo creo que la mitad de esto. Más que suficiente. Y si nos encontramos pollitos. Pues las semillas. Porque me dijeron que con las semillas. Comentarios de ustedes que leo. Con las semillas pues te siguen los pollos. Así que vamos a ver. Si encontramos todo sería el éxito. Pero de momento. Que encuentre aunque sean las ovejas. Que es lo que más me importa ahorita. Para poderlas. Tinturar la lana. Pues estaría bien. Vamos a ver. Yo creo que. Me acuerdo. Que cuando vine de la. De la aldea esa. Por aquí. Habían animales. Así que. Casi digo. Miren. Ahí hay pollos. Pero no son. Son florecillas. Son florecillas. Vamos, vamos. Corriendo, corriendo, corriendo. Tienen que haber por aquí. Ovejas. Chanchos. Algo tenemos que encontrar. Cabritas. Uf. Me arde la garganta. Estos dos capítulos. Los dos últimos que han visto. Son grabados. De corrido. He grabado el uno. Y después del otro. Porque. Por cuestiones. Oh shit. Si señor. Si señor. Ovejitas. Si señor. Perfecto. Ahí hay más vacas. Pero vacas ya no necesitamos. Lo que necesitamos es ovejas. Venga usted conmigo. Y venga usted conmigo. Vengan, vengan, vengan. Vengan. Aquí cabritas. Vamos a hacer un corte. Porque si no. Se va a hacer muy canzón para ustedes. Así que cuando ya estén adentro. Pues las. Volvemos a. Van a ver un corte. Sin más. Ahora regresamos. Listo cabritas. Por fin llegamos. Ya estamos aquí con las. Pinches ovejas. Me costó bastante. Me tomó bastante tiempo. Incluso. O sea. La traída no fue tanto. Pero para entrar esto. No se imaginan lo que fue. Pero bueno cabritas. Les vamos a alimentar de una vez. Estas fucking ovejas. Vamos a alimentar a nuestras vaquitas. Ya que estamos. Y quiero iluminar bien esta zona. Tenga niñitos. Perfecto. Quiero iluminar bien esta zona. Porque no quiero que aquí me estén respawneando. Tengo yo. Aquí está. Perfecto. No quiero que me estén respawneando ni creepers. Ni nada por el estilo. Así que vamos a iluminar esto por aquí. Y si ponemos esto por acá. Perfecto. Esto de momento más arriba. Y aquí. Perfecto. Ahí están. Ahí están. Tenemos ya 3, 4 vaquitas. Las ovejas. Igual. Ok. Ok. Ahora. No sé si. No sé si hacer. Irme por chanchos de una vez. Aprovechar. No sé si hacer un corte hasta que los encuentre. Pero yo creo que vi. Todos los animales juntos acá. Miren. Todos. 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 Absolutamente todos los animales juntos por. Por esta zona de acá. Así que vamos. Vamos. Vamos a explorar un poquito cabritas. Me encantaría tener. Vamos a comer un poco que estoy que me muero de hambre. Ok. Listo. Nada más. Me encantaría tener un caballo. Para así. Evitarme tanto. Ir. Corriendo. No. Yo creo que con el caballo iríamos mucho más rápido. Pero bueno. Estoy contento cabritas. Porque poco a poco va tomando forma nuestra serie. Más ovejas por acá. No. Lo que necesitamos es pollos. Y chanchos. Pollitos y chanchitos. Ok. Ya ustedes. Ya no las quiero. Se pueden morir. Miren. Ahí tenemos más vacas. Más vaquitas. Y yo creo que lo que necesitamos es pollos y chanchos. Nada más. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte cabritas. Y logramos encontrar pollitos. A la mierda. Vamos por acá. O chanchos. Aunque sea lo que mierda sea. Pero algo. A ver. Por si acaso me voy a poner. La espada. Nunca se sabe. ¿Es en serio? Escucho. Ah. Mira. 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 Mira lo que tenemos por aquí. Tengo semillas. Tengo las semillas. Sí señor. Vengan a mí. Chicos. Pero estos pollos son diferentes. Son porque son del. Del. Del mod que puse. Que no me acuerdo como se llama. Mod. Creators. Algo así. Pero para que pongan huevos. Ahí sí me van a tener que ayudar. Bueno. Cabritas. La misma historia. Hacemos un pequeño corte. Y nos vemos cuando estemos en la granja. Porque si no. Esto se va a hacer súper pesado. Ahora regresamos. Ok cabritas. Por fin llegamos con estos pinches pollos. Que los voy a brosterizar. O los voy a hacer al carbón. No sé cómo. Pero ya estamos aquí. Fucking pollos. Cómo me demoré. Estos me costaron más. Pero bueno cabritas. Ayer. Oh shit. Ahorita me doy cuenta de algo cabritas. Estas vallas están mal colocadas. Porque deberían seguir la línea. Esta. Oh fuck. ¿Por qué no me avisaron cabronita? Bueno. Ya lo corrijo atrás de cámaras. Pero bueno. Capítulo interesante. Ya ha caído a la noche. Capítulo interesante. Terminamos de hacer por fin. Lo que sería ya el establo. Que a mí me está. Me encanta. Me encanta. Es mío. O sea. Yo lo hice. Ja ja ja. Yo lo hice. Y me gusta como quedó. ¿Está grande? Sí está grande. ¿Qué vamos a hacer en la planta superior? Pues en los comentarios cabritas. Pónganme. ¿Qué podremos hacer ahí en los comentarios? En la parte superior. Porque. Por ejemplo. Digamos aquí. Vamos a tener las ovejas. Acá. Ovejas cinturadas. No sé si vamos a agrandar. Y lo vamos a poner hasta acá. Tenemos nuestras vacas. Aquí irían los cerdos. Que de momento. Pues nos faltan. Y en la segunda planta. Aquí. Aquí. Tenemos bastante espacio. La verdad. Bastante espacio. Y me gustaría que me dejen en los comentarios. Ideas para. Para. ¿Qué podemos implementar aquí? Para que sea algo funcional. O sea. Que no sea simplemente algo muy muy grande. Sino que algo funcional también. Quiero ver ideas. Quiero ver imaginación de ustedes. Y pues yo creo que hasta aquí. Le vamos dejando este capítulo. Me ha gustado. Este toque. Como que le da. No sé. Se ve muy bonito. Aunque como. No resalta mucho. No se logra ver. Tal vez por los shaders. A ver. Vamos a desactivar los shaders. No, no. No, no. No, no. Es por el paquete de texturas. Que se ve así. Vamos a quitar esto. Bueno. Tres cámaras. Voy a ir quitando eso. Vamos a ir arreglando esto que le por aquí. La iluminación. Igual la voy a mejorar. Con las. Con estas. ¿Cómo se llama? Se me fue. ¿Cómo se llama? Las antorchas. Las vamos a mejorar. Vamos a iluminar toda esta zona. Vamos a dejar algo bonito. Otras cámaras las voy a dejar. Para el próximo capítulo. Cabritas. Que vean. Pues ya que vamos avanzando en la serie. Que va tomando mucha forma. Y que les guste lo que estamos haciendo. Si te gustó el video. No te olvides de dejar tu like. Tus sugerencias en los comentarios. Compartir en favoritos. Y con tus amigos en tus redes sociales. Recuerden que mis redes sociales. Siempre están en la descripción de este video. Facebook. Twitter. Y Google. Y. No, no. Google Plus. También no sé si se lo sé poner. Pero bueno. Si lo pongo. Ahí lo van a tener cabritas. Nada más. Me voy despidiendo por el capítulo de hoy. Capítulo interesante. Que me gustó la verdad. Muy bonito todo. Y. Me voy despidiendo. Espero que les haya gustado. Igual que a mí. Y les mando un fuerte abrazo. Para todos ustedes. A la mierda. Gamer del mundo. Me van a matar. Gamer del mundo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.